No vengo a pedirte a más Ya no quiero te caer Si una vez te amé en la vida No lo puedes agradecer Vengo tantos amigos Que te encuentras muy solita Que maldices a tu suerte Porque piensas mucho Es por eso que he venido A reírme de tus fe Yo que no me había pedido Que me confieras más que a mí Dios, mi amado Este capricho Me he venido a ver Lo que tú me hiciste a mí Ya lo ves como un destino Todo cobra en la dormida Ya lo ves como un cari Nos arrastra y nos odia Pero que bonita es la vida Cuando Dios no la concede Yo sabía que la remancha Que tenía que hacerte Te dejo Mi desprecio Yo que tanto te adoraba Cuál es el precio Cuál es el precio De las leyes del querer Sí, señor Para que sepa Que no nada más se rompe A más de la dormida Ya lo ves como un testino Todo cobra en la dormida Ya lo ves como un cari Nos arrastra y nos odia Pero que bonita es la vida Cuando Dios no la concede Yo sabía que la remancha Que tenía que hacerte Ay, te dejo mi desprecio Yo que tanto te adoraba Porque Dios Cuál es el precio De las leyes De las leyes De las leyes De las leyes ¡Otra! 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 ¿Tienen ganas de llorar o quieren estar alegres? ¡Alegres! ¿La negra? ¡No! Ah, ya tengo una hija mía, pero ya les quiero mostrar una cosa, tengo, tengo, este, soy el padre, cada cana que ustedes ven, es una mujer que he tenido en mi vida. Pero nada más, nada más he tenido ocho mujeres madres de ocho hijos míos. Y tengo de todos los países, afortunadamente. Les voy a presentar a mis hijas, Mónica que es hija de una alemana, Mónica, y Claudia que es hija de una china, mi hija Marisela que es hija de una africana, y, 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 este, Andréa Marisela que es hija de una gringa, ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y, 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 y un bisnieto tataranieto de Hitler, Miku Schindler. ¡Ja, ja, ja, ja! Hermano, que no va a ser hermano de Mónica también. Pero tengo de todos los países. Y ha sido un delito esta vida, esta vida de la música. ¿Cuál es? ¿Cuánto? ¿Cato o toco? ¿Qué quieres tú? ¡Canto!